Hola, bienvenido a la cartelera cultural de esta semana. El día de hoy te invitamos al Coloquio Internacional Mutantes, Monstruos y Quimeras, Reinvenciones del Mundo desde la Ciencia y la Ficción a 200 años, el cual se llevará a cabo los días 24 y 26 de octubre en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras y el 25 de octubre en el Anexo Adolfo Sánchez Vásquez. Este coloquio está inspirado en la obra de Mary Shelley, Frankenstein, El Moderno Prometeo, ya que el 11 de marzo del 2018 se cumplen 200 años de la publicación. ¿Y qué mejor manera, pretexto y ocasión para regresar a esta publicación, no lo crees? Además, este coloquio está buscando propiciar diferentes cruces interdisciplinarios que nos llevarán a distintas áreas de reflexión, así que no te lo pierdas. Además, en otras actividades interdisciplinares de la facultad, llega el espectáculo dancístico Olor a Campo de Verónica Gough, inspirado en la obra clásica de Anton Chekhov, Tiovania. ¿Te has imaginado el universo del autor ruso en movimientos de diversa índole? Date una vuelta al Foro Experimental José Luis Ibáñez este 25 y 26 de octubre a las 19 horas. Recuerda que son esas únicas dos funciones. Yo soy Alejandra, no olvides suscribirte al canal, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!